hola a todos bienvenidos a otro vídeo de bray x views muy bien mis niños que vamos a hacer el día de hoy hoy lo que vamos a aprender es a cómo construir un personaje bray x views les explico rápido el juego de bray x views es un juego muy complejo final fantasy difícil que raro este juego tiene un sistema muy complejo de estadísticas los juegos de rpg su base es más que nada en la principal característica de un juego de rpg es que los personajes tienen estadísticas que se pueden ir mejorando a base de armaduras de bueno de armas o de algunas habilidades etcétera no bueno este juego tiene muchos sistemas para incrementar las estadísticas y es importante saber la diferencia entre unas estadísticas y otras para sacar el mayor partido al personaje ya las habilidades así es que es lo que vamos a aprender en este vídeo vamos a aprender a construir correctamente a un personaje no sé qué te lo ponen en el vídeo la verdad es que no se me hace muy difícil poner un título a este vídeo así es que disculpen si solo no no cuadra así es que vamos a empezar antes de empezar les recuerdo si les gusta este contenido no olviden suscribirse darle like y darle a la campanita que también he visto que eso es importante así es que si quieren ver más vídeos de esto no olviden también darle a la campanita así que ya empecemos de una vez muy bien para este ejemplo vamos a usar a edgar aquí están las estadísticas de edgar ahí vemos 641 de ataque etcétera no bueno el juego tiene muchas maneras de potenciar las estadísticas la primera manera es es potenciando los parámetros de la unidad el juego llama estas estadísticas parámetros de unidad pero yo lo voy a llamar ataque natural porque me mola más me gusta más ataque natural o estadísticas naturales no vamos a hablar del ataque vamos a hablar de todas las en general pero por lo general la estadística de ataque es la que más se usa bueno las estadísticas naturales del personaje se pueden potenciar a base de algunas habilidades bueno primero hablemos de la manera la primera manera de potenciar las estadísticas la primera manera es equiparle tarros al personaje los tarros incrementan las estadísticas pero tiene un límite los tarros solamente puedes meterle determinados tarros aquí por ejemplo miren ahí donde dice base son las estadísticas del personaje ahí donde dice rompe límites esos son los tarros o sea esos son los tarros que le puedes meter al personaje y tiene un límite pero los tarros se consideran como estadísticas naturales o sea el juego lo toma en cuenta como si fuese si fuesen las estadísticas normales estadísticas normales del personaje esto lo va a tomar en cuenta por otras habilidades de las que vamos a hablar ahorita y es importante que lo entiendan o sea los tarros es igual a estadísticas naturales solamente que bueno pues eso no ok ahora pasemos cómo potenciar más el ataque natural otra manera de potenciar el ataque natural son con habilidades habilidades como por ejemplo esta la primera aumenta los pm un 20% muy bien esta incrementa el ataque en la estadística natural del personaje cuando ven ese monigote con la flechita hacia arriba significa que está aumentando las estadísticas naturales cuando una habilidad tenga la descripción abajo los parámetros de la unidad pueden aumentar hasta un 400% está incrementando las la estadística natural del personaje como ven hay un límite y el límite es 400% solamente podemos sumarle un 400% al personaje así es que es importante tomar en cuenta esto de que hay un límite por eso es importante diferenciar las estadísticas o sea hay otras maneras de subir parámetros que vamos a ver más adelante por eso digo que es complejo el sistema bueno vemos que ya hay un límite tenemos 400% gracias desactiven mi whatsapp porque pensé que me iban a llegar mensajes y lo pinche youtube me manda vale ok bueno en fin pues hay un límite como como hacemos para saber que ya llegamos a ese límite hay dos maneras una sería estar contando todas las habilidades que potencien las estadísticas esto aumenta 20% de pm buscamos la que incrementan pm y así hasta llegar a 400 o ahorita les explico dejen algún corte muy bien la otra manera de saber que ya llegamos al límite es que la estadística se pasa a un color azul ven el ataque de edgar me puse a construir edgar o sea por eso hice el corte ven que al lado de 1835 de ataque el número que está a la derecha de color azul significa que ya llegamos al límite ya llegamos a los 400 por ciento de las estadísticas base o sea la estadística natural del personaje así es que ya no hay manera de subir más estadísticas habilidades como esta de aumenta el ataque x por ciento o sea cualquier por ciento ya no va a servir de nada porque ya llegamos al límite pero todavía se puede subir más las estadísticas del personaje y eso es a base de otro tipo de ataque de otro tipo de potenciador ahora vamos a hablar de la segunda forma esta es la primera espero lo haya explicado chido ahora vamos a hablar de la segunda forma bueno la segunda forma de subir las estadísticas del personaje es a base del equipo a esto se le llama ataque de equipo bueno estadísticas de equipo el juego lo llama así la comunidad le puso estadísticas planas en inglés le ponen flat me gusta más ese nombre así es que vamos a llamarlo ataque plano el ataque plano es el número que tiene el arma por ejemplo esta pistola tiene 107 de ataque este tipo de estadísticas no nos va a tomar en cuenta las otras habilidades que habíamos visto por ejemplo no tenemos esta que aumenta el 20% de pm vamos a suponer que aumenta el ataque un 20% el juego no va a tomar en cuenta la pistola o sea la pistola no le interesa a este tipo de habilidades que incrementan los parámetros de la unidad hay otras habilidades hay otras habilidades que si toman en cuenta el arma o sea el arma y la armadura porque la armadura también sube ataque algunas suben ataque por ejemplo este sube 15 de ataque hay otras habilidades que si toman en cuenta las el equipamiento que es esta la de la derecha cada vez que vean este simbolito de la mano agarrando la espada significa que está incrementando la estadística del arma y de las de la armadura no va a tomar este tipo de habilidades no va a tomar en cuenta la estadística natural del personaje se acuerdan que hace rato bueno o sea hay que saberlo diferenciar por eso digo que es importante esto esta era inestabilidad sube aumenta la defensa un 20% aumenta en máquina X aumenta el ataque del equipo un 50% al llevar una arma una sola arma en ambas manos cuando dice el equipo eso significa que va a ser el ataque del arma no del personaje la que está arriba de aumenta la defensa un 20% si es la estadística natural esa no tiene nada que ver con el arma con el arma vemos abajo la leyenda otra vez los parámetros de la unidad pueden llegar hasta un 400% eso lo dice por por la defensa que está aumentando más abajo dice los parámetros los parámetros por utilizar tipos específicos de armas pueden llegar hasta un 300% ven también el equipamiento las estadísticas del arma también tiene un límite y el límite es 300% bueno varía o sea hay armas que pueden tienen un límite más alto otras que tienen un límite más bajo esta tiene un límite de 300% bueno mi consejo es que te centres en potenciar las estadísticas naturales es importante que le des prioridad a las estadísticas naturales que las potencias al máximo una vez que ya hayas llegado al límite como Edgar ven que ya llegó al límite del ataque ahora hay que incrementar las estadísticas del arma con habilidades como esta cuando tú veas la leyenda que dice armas específicas tipos específicos de armas estás potenciando el ataque del arma no del personaje como sabemos si ya llegamos al límite de potenciar el ataque del equipo ese es un grave problema porque pues no hay manera o sea este si el juego no te indica que ya llegaste al límite lo que vas a tener que hacer es contar te vas a especial y bueno pues cuenta las habilidades que incrementan este tipo de estadísticas esta también incrementa miren ahí dice 30% y bueno etcétera esta esta que tiene la flechita hacia arriba la espada y la flechita hacia arriba significa el parámetro de la unidad ven o sea esta no tiene nada aunque dice que al llevar pistola esta abajo dice 400% los parámetros de la unidad esta habilidad está tomando en cuenta la estadística natural del personaje no la del arma la del arma es cuando tiene cuando dice 300% y tiene la manita esa o sea está sosteniendo la espada con la mano y bueno pues estos son los dos tipos de ataques todavía hay más tipos de ataques lo cual no sé si explicar en este vídeo creo que no porque no quiero confundirlos más como digo el sistema es algo complejo de hecho los otros dos tipos de estadísticas que todavía se pueden potenciar o sea está interesante esto por el hecho de que todavía puedes hacerte más fuerte y es importante saber construir tu personaje hacerte más fuerte porque hay enemigos demasiado fuertes y o sea requiere de todo lo necesario para poder ganar pero puede se produce este problema ¿no? o sea si ya llegaste al límite de las estadísticas naturales y la gente pues al no saber sigue incrementando malas estadísticas naturales pero ya llegaste al límite o sea ya no vas a ganar nada por ejemplo tengo lo siento tengo esta habilidad que dice incrementa el ataque un 50% ¿qué hago yo? me consigo otra habilidad que dice incrementa el ataque un 100% por ejemplo ¿no? pero ya no va a servir de nada porque ya llegué al límite o sea ya no ya no hay beneficio en cambiar esa habilidad nueva que es mejor por esta entonces lo que tendríamos que hacer es o sea bueno sí podríamos sustituir esa por esta ¿no? entonces eso nos da libertad ya en vez de centrarnos en potenciar la estadística natural del personaje potenciar las estadísticas del arma y de las armaduras y bueno una vez que lleguemos al límite de potenciar las armaduras porque también tiene un límite ya vimos que también tiene límite la el límite es 300% cuando llevas un arma en una sola mano pero cuando llevas dos armas de dos manos o sea los parámetros por llevar dos armas llega un límite de 200% llevar dos armas tiene un límite de 200% es menos es lógico porque pues al llevar dos armas pues eres más fuerte así es que tenga un límite más bajo pues es comprensible y bueno y luego las otras estadísticas ya una vez que terminamos de armar las estadísticas del equipo ahora sigue otro tipo de estadísticas que todavía se pueden potenciar pero como digo eso lo veremos en otro vídeo porque pues ya no quiero hacerlo más lioso en fin bueno pues eso es todo muchísimas gracias por ver espero que les haya gustado espero que les haya servido como digo no olviden suscribirse y pues darle a la campanita de notificaciones para no perderse la segunda parte de este vídeo eso es todo por mi parte cuídense y nos vemos en la próxima chao